Penélope Cruz, una vez más en cine, de esto y más en las breves del espectáculo. Penélope Cruz formará parte del reparto de Zoolander 2, secuela de la cinta protagonizada por Ben Stiller en 2001. La película que contará con el guión de Justin Tirox podría contratar de nueva cuenta a Will Ferrell y a Owen Wilson como el rival de Stiller. Y Giazalia desmintió los rumores de una supuesta censura por parte de los organizadores de los American Music Awards, quienes aparentemente le prohibieron actuar de manera sensual junto a Jennifer López en la gala a celebrarse este domingo. El cantante de música country Ty Hurton reveló en una entrevista para la revista People sus preferencias sexuales, asegurando que era un hombre orgulloso de ser homosexual. Lana del Rey aparece ultrajada en una escena de un hasta hoy desconocido video titulado Storm Group y con la participación del rockero Marilyn Manson. Gracias a las fotografías donde aparece completamente desnuda Kim Kardashian acaba de imponer un nuevo récord, pues su video erótico se ha convertido en el más vendido de la historia en la industria del cine para adultos, al recaudar en una semana más de 50 mil dólares. Fue lanzado el primer avance de la cinta Jurassic World que hace referencia a una icónica escena de la saga original. Televisa Espectáculos, Hugo Núñez ¡Gracias! ¡Gracias!